New Style Productions Y no se metan, que vengo duro con mi metra Y a pocos de envidiosos les vengo a callar la jeta Solo sepan que mi nombre se respeta Y a muchos de ustedes borraré de este planeta Y no se metan, que vengo duro con mi metra Y a pocos de envidiosos les vengo a callar la jeta Solo sepan que mi nombre se respeta Y a muchos de ustedes borraré de este planeta Ok, come mierda, ha llegado su papá El que tiene muchas rimas, el que quieres imitar ¿Y quién había dicho que usted sabía rapear? Porque soy a lo real, 100% original Ahora sí van a ver que aquí ha llegado Charles Sembra perro como cualquiera que sí tiene la clase Yo, Mr. Bambam y la familia del respeto Dicen que yo soy un mero mero No hagan caso, es mentira, solo soy adicto a dinero Vivo la vida haciendo lo que quiero Escalando yo a mi cima, escalando yo a mi puesto Vengo yo tirando puro rap violento 100% rap pero por supuesto Sacando yo a mi rima y tirando todo esto Al que no le cuadra pues lo siento Shit, le tiro al que me tira, mi rano de mentiras A muchos se elimina, me los quito yo de encima Tirando yo mi rima Yo sé que a algunos les provoco envidia Más cuando me subo la tarima Soltando yo mi rima Tienes que tener un poquito de humildad Y deja de hablar, no metes con los demás No saben con cual loco te irás a tu par Mejor deja ya de aparentar De lo que no eres capaz Vengo de la calle, mi letra hasta que arde A quien no le cuadre pues mande pa' mandarle Mister Bambam y el Charce Junto a mi Staseco Metiéndole duro a estos cabrones Representando a la abuela Representando al valle Abuela City Adiós Adiós Adiós